Muchísimo gusto saludarlas y saludarlos. Y presentar con muchísimo gusto al Secretario de Salud, al doctor José Manuel Cruz Castellanos, que nos va a dar una importantísima información para todo el estado de Chiapas y el sector salud. Adelante, estimado doctor. Gracias, señor Roberto. La circular DG 503-1581-2020 con fecha 24 de junio del 2020. Al personal del Instituto de Salud presentes, uno de los principales retos y compromisos asumidos por el suscrito al iniciar la gestión al frente de la Secretaría de Salud y del Instituto de Estado de Salud de Chiapas fue el de subsanar las deudas que se generaron en administraciones anteriores. Estudablemente repercutieron en la estabilidad económica y seguridad de las prestaciones laborales de la base trabajadora. Es indiscutible que procesos administrativos fueron realizados de manera irregular, como por ejemplo tener en la nómina 3.000 aviadores que ya no cobran ahora en esa nómina. Es indiscutible que estos procesos administrativos fueron realizados de una manera beneficiando a una minoría y perjudicando en gran parte al resto del personal, dejándolos en un claro estado de indefensión de sus derechos. En razón de ello, la administración que represento y por indicaciones del señor gobernador, se ha centralizado sus esfuerzos y gestiones en la búsqueda del presupuesto y en la generación de economías financieras para complementar a cabalidad los compromisos y derechos adquiridos con la totalidad de los trabajadores, sin importar ideologías, colores y más aún consolidar el esfuerzo asumido de solventar las deudas adquiridas por los propios. Sigue señalando que el propósito de regular los adeudos tiene por objeto la culminación del adeudo total en el mes de julio del año en curso. De igual forma, una vez que se reúnen las actividades de la nueva modalidad, estaremos ya en condiciones para llevar a cabo la firma de convenio de reconocimiento de adeudos del ISTE. El mismo tenor se ha realizado el esfuerzo presupuestal de gran importancia que conllevó a la consecución de pagos pendientes de los ejercicios 2015 a la fecha de los seguros individuales de invalidez, de defunción y colectivo de retiro, logrando con ello justicia social para las familias y para que vivieron parte de su vida en esta nueva institución de salud, beneficiando a 1.504 trabajadores en una segunda etapa, cumpliendo con cada uno de los que presentaron su documentación hasta la fecha. Es adicional que esta deuda representa la cobertura del año 2012 a 2018 con un pago en el año pasado por 1.750 millones y por supuesto por el mismo periodo de 2012 a la fecha por 4.572 millones de pesos, haciendo un total global de 6.322 millones en su totalidad. Este es el compromiso al mayor capital con que cuesta el Instituto de Salud, su capital humano, trabajadores que enaltecen a la Secretaría con sus acciones, con su entrega, con su ejemplo y con su grandeza de las futuras generaciones. Sin otro en particular, anexo, todo el cronograma de actividades y los días pagaderos que serán en las próximas semanas. Esto es lo que tendrá que hacer, señor presidente. La noticia que nos acaba de dar el doctor Cruz Castellanos es extraordinaria, porque miren, de muchísimos años atrás que quedó con mucha deuda la institución de salud, la Secretaría de Salud, hoy podemos estar anunciando que el año pasado se cubrió parte de esta deuda y pagamos 1.750 millones de pesos. Y hoy estamos anunciando que de ese atraso, de esa gran deuda que nos dejaron de muchísimos años atrás, vamos a cubrir otros 4.572 millones y los vamos a dejar saldados hasta la cualidad de junio. Y de ahí para adelante vamos a seguir pagando normalmente. Esto suma entre el 2019 y 2020 de pago de deuda de hace muchos años la cantidad de 6.322 millones. Pero quiero aclararte que este pago que hemos hecho de 6.322 millones de pesos no es toda la deuda que nos dejaron en salud. Hay mucho más deuda, pero año con año lo vamos a seguir pagando hasta saldarla completamente y dejar a la Secretaría de Salud sin ningún problema financiero. Con esto cubrimos las deudas de instituciones como el SAT, como el Issste y como otras más. Pero lo más importante, hacemos justicia social. Le pagamos a los trabajadores que no les habían pagado por muchos años. Les vamos a cubrir todo ese adeudo a los que han entregado su vida por el trabajo de esta noble institución de la salud en Chiapas, de la Secretaría de Salud. Por eso estamos muy felices, doctor. Porque cuando se trabaja con honestidad, con lealtad al pueblo, los recursos alcanzan. Y también lo que usted dijo, que ya se despidieron más de 3.000 aviadores que ni existían, pero cobraban. Por eso hoy tenemos estas economías, estos ahorros para cumplir con toda esa deuda que aunque nosotros no lo ocasionamos porque son de muchos años atrás, pero como somos un gobierno responsable, serio y humano, vamos a cumplir con el pueblo de Chiapas. Gobierno de Chiapas